Bueno, 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 bienvenidos todos al capítulo número 18 de Pokémon Distorsión Diamante. Vamos a continuar con la serie que lo hemos dejado justo por aquí después de enfrentarnos al equipo Galaxia en el anterior capítulo. Hicimos combate doble, aquí conseguimos la M o Vuelo, que realmente no es Vuelo, o sea, no lo podemos utilizar de ataque, pero sí podemos usarlo fuera de combate, así que eso está bastante bien. Vale, tenemos el equipo que me parece un poquito tocado, sí, efectivamente. Vamos a ir al centro Pokémon a curar y nos vamos... ¿Dónde está el centro Pokémon? Me lo he saltado, ¿verdad? Sí, efectivamente es por aquí. Vamos a irnos a Ciudad Pradera, me parece, que nos toca y espero que no quede mucho, espero que no quede mucho porque tengo los Pokémon bastante altos de nivel. Que, por cierto, esto me recuerda que tenemos que darle caramelito, ahí está. Tenemos que darle 7 caramelitos a Reza. A ver si aprende algo, ni de coña va a aprender nada, ¿no? Que aprender chispazo, es especial, tío. No lo quiero. Nada más. Vale, pues nada. Vale, vamos bien con este equipo. Por cierto, ya tengo al Clefable, que ya lo he puesto del anterior capítulo. Lo tenemos por aquí, ahí está. Boot, nuestro Clefable con Liofilización, Voltio Cambio, Defensa Floral, que es una basurita. Y Bola Sombra, bastante bien. O sea, es un Pokémon que es bastante bueno. Vale, Ciudad Pradera, creo que se va por aquí. Me parece que sí. Vale, Ruta 214. Voy a mirar un momentito el mapa. Vale, sí, se va por aquí, Ruta 214, la cual no hemos capturado. Creo que no podemos entrar al Lago Valor, pero si podemos entrar, pues también cuenta como ruta. Y luego bajamos a Orilla Valor, Ruta 213, ok. Vale, aquí podemos capturar. Vale, se viene pelea. Se viene pelea. ¿Quién tenemos de primeras? A Glitchy. Vamos a poner... Vamos a poner a Caldera el primero. Vamos a poner a Caldera. Venga, vamos para allá. Cuidado, detrás de ti. ¿Qué es eso? Creo que detrás de mí había un árbol solamente. Tres Pokémon. Joder, pero porque tienen tantos... Un Moltres. Vale, hemos empezado con Caldera, eh. Salpicar. Bueno, si soy más lento... No, está nivel 24 y voy a decir si soy más lento o no. Hostia, sí que soy más lento y tiene buceo. Me cago en la puta. Vale, hay que cambiar, obviamente. Tipo Agua. No tengo nada para cubrir el agua. Pero voy a sacar a Glitchy, que tiene bastante defensa física. Vale. Sacamos a Glitchy. Tiene que aguantar bien el buceo. Vale, bastante bien. Vamos a meterle sorpresita. ¿Cómo? Ah, que le daba Superdiente sin querer. Iba a decir, ¿cómo puede ser que haya atacado antes? Es que sin que era Superdiente me da sorpresa. Bueno, vale. Vamos a meterle entonces otro sorpresa. Vuelvo a hacer buceo, cómo no. Oye, ese Moltres es súper rápido. Le llevo... 7 niveles. Y es más rápido que yo, no entiendo. Vale, vamos a meterle... Otro Superdiente. Porque ahora me va a atacar con buceo. Somos más lentos, con lo cual ahora podemos atacarle. Perfecto, no fallamos. Carantoña no creo que le mate. Vamos a meterle un Superdiente más. Trapicheo, vale. Me la asuda que me trapicheé. Vale, queda en vida roja. Yo creo que Carantoña ya sí que puede matarle, eh. Matale... Vale. Madre mía, un Moltres, eh. Primer Pokémon del capítulo de hoy. Me sacan un maldito Moltres. Increíble. Piloswine. Eh... Piloswine... Sacamos a Caldera, yo creo, ¿no? Nosotros podríamos sacar a Regulus. Le podemos meter patadas al Tota, pero claro, ¿para qué jugarnos la que puede fallar? Eh... Caldera. Caldera, salpicar... Y tiene que reventarle, la verdad. Vale. Vamos a salpicarle. Somos más rápidos, obviamente. Y le matamos de un golpe. Vale. Le llevamos muchos niveles. Obviamente, le matamos. Perfecto. Vale. Le queda uno. Roselia. Eh... Tenemos Rayito Hielo. Tenemos Rayito Hielo con Caldera. Eh... Rayo Hielo. Somos más rápidos. Perfecto. No le matamos. Vale. El ataque me quita muy poco. Este tipo de bicho, así que no me preocupa. Otro Rayito Hielo. Y a tu casa. Perfecto. Vale. Facilito. Combate facilito. Me había puesto nervioso por el Moltres, pero ha sido facilito. Vale. Caldera ha subido el nivel 33. Eh... Ya no puede subir más. Eh... Creo que aquí no hay repartir experiencia de todas formas. No puedo apagarlo. No. O sea, que va a subir de nivel. Muy probablemente no pueda luchar en el gimnasio. Eh... Vamos a quitarlo. Vamos a poner a Reza el primero, que está a nivel 30. Y así es el que más nivel pilla. Vale. Aquí hay un entrenador. Aquí podemos capturar. Ojo. Y esto. Mira el Rubio Maníaco. Y aquí hay un objeto. Ojo. Primer Pokémon de ruta. Un Koffing. No me gusta. Vamos a oír. A ver, vamos a pillar esto. Impact Trueno. Mmm... Podría ver si una mete mejor, la verdad. ¿Y tú qué dices? Todos me llaman Ruino Maníaco. Pero me traes sin cuidado. Seguiré perforando las profundidades a mi ritmo. ¿Sabes por qué? Porque me fascinan los Unown. Sé que no viene al caso. Pero, ¿qué te parece si nos marcamos una pequeña competición? Tú capturas Unown y yo sigo horadando. A ver quién termina antes. Vale. Eh... Me da igual los Unown. Vamos a capturar primer Pokémon de ruta, que es otro Koffing. Vale. Pues nada. Pues nos comemos a un... Maldito Koffing. Eh... Vamos a tirarle una Pokébola directamente. A ver si somos capaces de capturarle. Uno. Dos. Tres. Vale. A ver. Un Wizzin es buen defensivo físico. Tiene un ataque especial que no está mal del todo. Eh... Depende de la habilidad y los ataques que tenga. Podría ser interesante. Vamos a ponerle un botecito a este Koffing. Eh... Vale. De un suscriptor que se llama Camilo Aliaga Anula. Así que vamos a llamarle Aliaga. Vamos a llamarle Aliaga. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver los datos. De este Aliaga nos ha salido con Agallas. Cuidado, eh. Hostias. Tiene placaje eléctrico y ráfaga para subirse. Podemos atacar de puta madre por los dos lados, eh. Tanto por especial como por físico. No está mal, eh. Tiene buenos ataques. Tiene una buena habilidad. No está nada, nada mal. No está nada mal, eh. Vale. A ver qué más nos sale. A ver si nos sale algo un poquito mejor que un Koffing. Vale. Esto es un legendario. Madre de un... Puto Lugia. Dios. Vale. Obviamente este también cuenta para capturarle a Nave, pero vale. No me jodas. Vale, por dios. Qué susto. No me he dejado... Ah, que es que no me dejas escapar. Amnesia. Vale, escapo. A ver. Segundo Pokémon de ruta que es... Un Porygonceta. Uh. Este sí que me gusta bastante. Este sí que me gusta bastante, eh. Vamos a meterle... Un hilo venenoso. Vamos a envenenarle. Vale. Me hace tumbar rocas. No me gusta mucho ese ataque para un Porygonceta, la verdad. Vale, se envenena un poquito. Vamos a ir tirando... Una Superbola. A ver si se quiere capturar. Va a estar complicado, eh. Cornada, vaya mierda. Va a estar bastante complicado. Pero Porygonceta mola. Uno. Hijo de su madre. Encima el veneno... Ya verás como el veneno al final le mata, tío. Y no le conseguimos capturar. Verás. Nah, es que ni se mueve, eh. Es que ni se mueve, tío. Voy a tirarle... Una Ultra Bola. Una Ocasobola incluso. Estamos dentro de una cueva. A ver Ocasobol. Uno. Dos. Por favor, Porygon, hijo de puta. Captúrate. Vamos a tirar Ultra. Uno. Dos. Tres. Vamos, joder. Vale, buen Pokémon, eh. Porygonceta es un muy buen Pokémon. Esperemos que tenga buenos ataques, aparte de los que ha enseñado. Y una buena habilidad. Y una buena habilidad. Me gustaría bastante. Air afilado... Air afilado es físico o no. Es especial. No lo quiero. No lo quiero. Vale. Regulus, suel 33 también, eh. Cuidado. Regulus y caldera están prohibidísimos ya para usarlos. Vale, Porygonceta vamos a ponerle motecito. Va a ser de Genei, de José Genei. Que es de un comentario de un vídeo. Ahí está. Genei, perfecto. Vale, vamos a ver los datos. Insolarizar. A ver. No es ninguna locura, la verdad. Estadísticas. Nos ha salido neutro, en naturaleza. Y tiene cornada, canto mortal, tumba rocas y megacuerno. Vale, ataques de mierda, la verdad. Ataques de mierda. Me gustaría que pudiera aprender algo, al menos por MT o yo que sé. Pero ataques... Ataques malos. Vale, salimos. Tenemos a Reza el primero, ¿no? Sí, efectivamente. Un poquito tocado. Pero bueno, podemos capturar también por aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Podemos capturar, aunque podemos saltarnos esto. Bueno, utilizamos golpe roca. Vale, nos pegamos de palos contra este. Y... Y capturamos. Vamos a poner primero... Vamos a poner primero a Banyan. Y vamos por allá. Vamos a pegarnos de palos. Para no saltarnos a todos los entrenadores. Me embargan sensaciones como muy místicas. Sí, creo que esa es la palabra adecuada. Voy a combatir con los Pokémon que he hallado. A ver si tú también lo sientes. Vale. A ver. ¿Cuántos tienes? Tres también, pero ¿qué está pasando? Nidorino. Vale. Este de momento facilito. Tipo veneno... Creo que no tengo nada tierra, ¿no? No. Le puedo meter triturar, que es neutro. A ver, lo bueno es que están muy bajos de nivel. No me quemes, no me quemes, por favor. Vale. Triturar. Tendría que haberme tirado un Corpulencia, ¿eh? ¿Cuál era? Es verdad. Es verdad que lo vimos en un capítulo anterior. Ascuas, no me quemes. Vale. Vamos a meterle plancha, por ejemplo. Para no gastar PP de triturar. Vale. Sube de nivel Banyan. Roselia. Vamos a sacar... Vamos a sacar a Regulus. Todavía está al 33, así que podemos combatir con él. Realmente, no siendo el gimnasio, podemos usarle. Así que tampoco hay ningún problema. Vale. Ascenso Draco, le matamos de un golpe, obviamente. Obviamente, le matamos. Nos bajamos las estadísticas de defensa, pero como vamos a cambiar ahora, no pasa absolutamente nada. Vale. Reza sube el 31. Quiero aprender bomba lodo, tío. Pero no aprendas ataques especiales, por favor. Aprende algo físico. Cometagros, me cago en la puta. Vale. Sacamos a Banyan. Le metemos triturar. Sacamos a Banyan. Esperemos que Metagros no tenga nada. En principio no tenía nada, porque nosotros tenemos un Metagros y no tenía gran cosa, la verdad. Vamos a meterle triturar. Vale, más de mitad de vida. Le bajamos la defensa. Perfecto. Así nos aseguramos que otro le matamos. No me paraliza. Vale. Triturar y a tu puta casa. Macero sudo de nivel. Que aprender relajo. Ostras. Que aprender relajo, tío. Esto te cura la mitad. Uf. Voy a quitar última palabra, yo creo, eh. Es que realmente no lo he usado nunca, última palabra. O a lo mejor una vez. O sea, es un buen ataque, pero relajo es clave. Voy a quitar última palabra. Así la garra no se lo puedo quitar y los otros dos ataques no se los puedo quitar ni de coña tampoco. Vale. Relajo un buen ataque, eh. Así no tengo que utilizar potis al sacar a Macero. Bastante bien. Vale. Aquí hay otro entrenador que nos lo podemos saltar. Aquí hay otro. Este también nos lo podemos saltar. A ver, mirad para arriba, por favor. Puedes mirad para arriba. Vale. Iba a decir como se gire justo cuando pase, pero no. Vale. Aquí podemos capturar. Hay un objeto ahí. Puede ser interesante. Y nos va a pillar un Pokémon. Así que vamos a tener que capturar. Vale. Vamos a ir con Varian. Vamos a pillar el objeto. Un Eter. Bueno. Nada del otro mundo. Ah, y aquí no se puede salir. Perfecto. No nos ha salido ni un Pokémon increíble. Hostia. Pensaba que me iba a pillar, eh. Vale. Pasamos rápidamente. Perfecto. Orilla valor. Esta es otra ruta, eh. Es otra ruta. Vale. Vamos a capturar aquí. Ruta 214. Primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? No me jodas. No lo quiero por nada del mundo. Obviamente vamos a huir. Obviamente. Huimos. Me ha acojonado porque pensaba que me iba a hacer plancha... O sea, tormenta floral. ¿Huimos? Vale. Me dejas huir. Madre mía. Por favor, un buen Pokémon. Primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? Y me sale el puto Unown. Justo lo que necesita el otro tío. Y me sale un puto Unown en esta ruta increíble. Vale. Pues nada. Nos tenemos que quedar un Unown de basura. Pokebola. Uno. Ah, que no te capturas. Purpo Cañón. Cuidado. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Macero. A ver, Macero... Le metemos palmeo poco eficaz para no quitarle mucho. Y así podemos intentar capturarle. Sí, yo creo que es buena táctica. A ver cuánto le quitamos. Claro, porque a ver si le quitamos dos PS tampoco es que nos sirva mucho. Vale, me quita poquito. Tiene muchos PS, Mug. Vamos a meterle palmeo. Poco eficaz. Vale. Me parece correcto. Le paralizamos. Mejor todavía. Pulpo Cañón no me baja la precisión. Ah, que me baja la precisión. Baja la precisión siempre, Pulpo Cañón. Palmeo. Vale, no fallamos. Hemos quitado bastante. Vale, pues no. No baja siempre, pero nos ha bajado dos veces seguidas. Increíble. Vamos a meterle una Superbora. Captura crítica, eh. Vale, perfecto. Va super lag el juego. No entiendo por qué va tan mal, la verdad. Vale, pues ahí está. Uno, uno. Vamos a ponerle un motecito a un Pokémon que no voy a sacarlo de la caja en la maldita vida. Eh, vamos a mirar un momentito por aquí. Dame un segundo. Eh, ¿dónde lo tengo yo, tío? Aquí. Este es. Y ahora ponemos este. Vale, pues este Unown se va a llamar, ahí está. Se va a llamar Gip. No, así no. Joder, no sé escribir. Gipnia. Ahí está. Vale, vamos a ver los datos de este Gipnia. Eh, indefenso. Bueno, un ataque especial de mano, un ataque físico bastante bien en naturaleza. Eh, una vulnerabilidad, que es indefenso. Eh, por eso Pulpo Cañón no fallaba. Por eso Pulpo Cañón no fallaba. Y por eso no podemos fallar nosotros el palmeo, aun bajándonos la precisión. Así que, bueno. Algo es algo. Pues indefenso no está mal. Si aprendiera cositas ricas, cuidado. Cuidado, la verdad. Vale, eh, voy a meterlo un momentito en el equipo. Voy a meterlo un momentito en el equipo por ver si aprende algo interesante. De hecho, voy a quitar a Caldera. Voy a quitar un momentito a Caldera. Si aprende algo interesante este uno, cuidado, cuidadito. Eh, no, aquí esto no. Vamos a Bolsa. Vamos, eh... Aquí a Objetos, Calamelo Raro. Le damos... Vale, está a nivel 24. Vamos a darle... 7, por ejemplo. Que suda el 31, a ver si aprende algo. No aprende absolutamente nada. ¡Hala! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vale, eh... Lo que voy a hacer... Va a ser cambiar el equipo. Porque, claro. Este está a nivel 33. Y me gustaría poder utilizarlo en el gimnasio. Este no me vale porque no tiene ataques especiales. Aunque podemos ver que aprende. A ver si aprende algo. Aunque creo que al evolucionar por objetos... No va a aprender absolutamente nada. Pero podemos probar. Podemos probar. También podemos probar... Eh... A ver que aprende. Frostlass, por ejemplo. A ver que aprende... Ethics. Nuestro Jolteon. El Clefable. A ver el Espeon. Uy, el Espeon no está mal, eh. Y vamos a probar también... Metagros, por ejemplo. A ver si aprende algo. Está a nivel 14. A ver si aprende algo. Es que tengo buenos Pokémon, tío. Tengo muy buenos Pokémon, eh. Vale, vamos a probar a ver que tiene esta gente. Vamos a utilizar carámalo raro. Eh... 15... 16. Para que suba al nivel 30. A ver si aprende algo. Más psique. Vaya mierda. Aguzar basurita también. Y nada más. Joder, qué vergüenza, tío. Vale, vamos a darle... 5 ARN para que suba al 30 también. A ver si aprende algo. Rabia. No lo queremos. A ver, Bud, por favor. Aprende algo. Vamos a darle 23 también para que suba al 30. Tampoco aprende nada. ¿Qué cojones está pasando? ¿Por qué no aprenden nada estos Pokémon? Por favor, Ethics. Ra... Ráfaga. Eh... Legado. Se lo quitamos, obviamente. Uy. Uy, Ethics. A ver, Ecovoza es una mierda. Pero cuidado con Ráfaga. Si le podemos enseñar algo por MT. Cuidadito. Que aprender pájaro osado. No, tío. Esto tendría que haber aprendido el Metagross, por ejemplo. ¿Qué más? Plancha. Tampoco, tío. Vale. Mal. Mal, mal, mal. Vamos mal, eh. Vamos a darle otros 14 también a Ebain. Suba el 30. Que aprender avalancha. O sea, no, tío. ¿Por qué los atacantes físicos aprenden ataques especiales y los especiales físicos? No lo entiendo. Giga impacto. Incompresible. Perforador. Muy mal, tío. Qué mala suerte estamos teniendo. Buena suerte en los Pokémon y mala suerte en los ataques que pueden aprender. Pájarosado Genei. ¿Cuánto ataque físico tiene? Es que tiene 55 el ataque físico. Es una mierda. Eh, no. Pero vamos a quitarle Mega Cuerno, que no me gusta. Prefiero Pájarosado. Por lo menos que tenga Pájarosado, aunque no lo vaya a utilizar, pero yo qué sé. Bueno, aprende algo más. Aligerar. No. Y nada más. Pues nada. No es que hayan sido gran cosa, la verdad. Vale. En esta ruta hemos capturado a Lunoun. Porque en el otro hemos capturado a Koffin y a Porygon en la cueva. Y aquí hemos capturado solamente a Lunoun. Y nos hemos saltado un Kaskun, con lo cual podemos capturar a otro Pokémon más. Vale, vamos a poner a Bud el primero. Eh, si me deja cambiarlo. Ahí está. Vamos a poner a Etix el segundo. Y vamos a quitar a este. Vamos a quitar... A ver, el Erede. Bueno, el Erede no está mal del todo. Ojo, y Levin tampoco, eh. En verdad tiene bola neblina, rayo hielo. Genei sí. Genei vamos a quitarle. Vamos a poner... A ver qué cositas tenemos. Luxray tiene hoja aguda. Vamos a ver qué puede aprender el Luxray, que también podría ser interesante. A ver el Absol. Nah, Absol bastante mierda, la verdad. El Ipoudon. Ojo al Ipoudon, eh. Con Terremoto, Hijo Letal, Golpe Fantasma, Desarrollo. Zapta no está mal. El Arbitar, hasta que no pueda ser un Tiranitar, no lo vamos a sacar de aquí, obviamente. Vale, vamos a sacar... A Ipoudon. A Noelia. Vale, vamos a ver... Eh... Yangu y Noelia. Subiéndoles de nivel al 30, a ver si aprenden algo interesante. Pero yo creo que se van a mantener en el equipo, eh. Vamos a cambiar de equipo. Por variar un poco. Vale, vamos a darle caramelitos. Vamos a darle 14. Para que suba al 30. Ahí está, a ver si aprende algo. Corte. Campo de hierba, vaya basurita. Y ya está. Pues nada. Vamos a darle 9 caramelos a Noelia. Giro bola. No lo quiero. Psíquico. Joder. No lo quiero. Vale, pues nada. Así nos quedamos. Vamos a capturar al segundo. A ver. Uy, casi me pilla ese hijo de puta. Vale, segundo Pokémon de ruta, que es... Un Satu. Vale. Hostia, llevamos ya 25 minutos de capítulo. Estoy flipando. Vale, pues vamos a capturar a este Satu. Leofilización le mata, casi seguro. Bueno, de hecho, justo tengo los 3 ataques para poder matar a ese Satu. Leofilización, súper eficaz. Voltio cambio, súper eficaz. Val sombra, súper eficaz. El que menos potencia tiene... Bueno, pues leofilización. Vamos a meterle leofilización. Espero no matarle. Porque me gustaría poder capturarlo. No le mates. Le matas, obviamente. Pero es que además le ha reventado. Es que además le ha reventado. Vale, vamos a irnos por aquí abajo. Llegamos a la orilla a valor. Y vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente capítulo comenzamos también capturado aquí en la orilla a valor. Y nos dirigimos hacia Ciudad Pradera para combatir en el gimnasio y conseguir una nueva medalla. Así que este capítulo lo dejamos por aquí. Espero que os haya encantado. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like. También podéis suscribiros con el botoncito rojo que pone suscribirse de por aquí abajo para apoyar el canal. No os olvidéis de seguirme por todas mis redes sociales. Y dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!